La seguimiento CIDH a siniestro en casa hogar guatemalteca. Reprobó un ataque en Alepo donde murieron más de 100 personas. Brigada de doctores cubanos atendió a 6.000 personas damnificadas en Perú. Esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, a través del Área de Prevención de la Oficina en Ciudad Juárez, participó en el primer foro denominado Violencia en la Infancia, organizado por el Campamento de Dios AC, el cual reunió a varios comedores infantiles para abordar el tema de los derechos de las niñas y los niños. En su aportación como panelista, Jair Hernández, coordinador del Área de Prevención de la CDH, expresó que erradicar la violencia que vive la infancia en nuestra sociedad es un compromiso de todas las personas, así como implementar estrategias para impulsar programas que no solo sean asistencialistas, sino que se incorpore a toda la sociedad para abonar a la vida integral de los niños, niñas y adolescentes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Secretaría General de Gobierno de Baja California Sur implementar medidas cautelares para proteger la seguridad de los familiares del periodista Maximino Rodríguez, quien según medios locales fue asesinado el pasado 14 de abril. La CDH convocará en los próximos días, en coordinación con la Subprocuraduría de los Derechos Humanos de la PGR, a las fiscalías o unidades especializadas en libertad de expresión de los gobiernos de las entidades federativas a un encuentro para conocer e intercambiar buenas prácticas tendentes a abatir la impunidad en las agresiones contra periodistas, con el objetivo de buscar uniformidad para hacer efectivo el derecho humano a la Procuración de Justicia. La Relatoría sobre los Derechos de las Niñas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita a Guatemala los días 30 y 31 de marzo. El objeto principal de la visita fue dar seguimiento a la implementación de la medida cautelar otorgada el 12 de marzo de 2017 con el fin de proteger la vida e integridad personal de las niñas, niños y adolescentes que se encontraban alojados en el hogar seguro Virgen de la Asunción al momento del incendio que tuvo lugar el día 8 de marzo, incluyendo aquellos que resultaron con diversas lesiones a consecuencia del incendio y aquellos que han sido trasladados del hogar a otros lugares. La CIDH exhortó al Estado a que continúe implementando medidas urgentes y decididas para cumplir con la medida cautelar. El coordinador de la ONU para Asuntos Humanitarios condenó el ataque con coche bomba cometido el sábado en el este de Alepo, Siria, en el que murieron más de 100 civiles que viajaban en una caravana de evacuación. El coordinador humanitario agregó que socios de Naciones Unidas, así como de la Media Luna Roja, Siria, ofrecieron asistencia y transporte a los heridos. La evacuación correspondía a un acuerdo entre el gobierno y la oposición para transportar a civiles desde las ciudades sitiadas. Por su parte, el director ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake, comentó que las muertes de al menos 60 niños durante el atentado son lamentables. Más de 6.000 damnificados por las inundaciones ocurridas en la región de Piura, en Perú, fueron atendidos por una brigada médica cubana, según informó el jefe del Grupo de Ayuda Humanitaria, Rolando Piloto. El médico dijo que el grupo está integrado por 26 profesionales de la salud, que hasta el día domingo atendieron un total de 6.106 pacientes por diferentes motivos, principalmente relacionados con las secuelas de las inundaciones que causaron 106 muertes. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio DH Web Noticias. Hasta pronto. Noticias.